No voy a ni subir 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 Un lugar en la de la muerte Un lugar en la vida De la muerte Yoongo la alegría Uy, mi amor Monsejo, mi amor Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o zaba me nesche yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o zaba me nesche yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o va mirir yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o va mirir yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o va mirir yo con la cunda, o zaba me nesche yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o zaba me nesche yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o zaba me nesche yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, o zaba me nesche yo con la cunda Con su risa de guanjo, o va mirir yo con la cunda, 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 o va